Mis queridos cracks, bienvenidos a un nuevo video, hoy, por fin, después de mucho tiempo, voy a hacer un buscar y descartar con FIFA DROY Acá tienen la primera parte, en el primer comentario, tendrán la segunda parte y chicos, mínimo en este video, 10.000 likes para hacer más buscar y descartar Bien chicos, estoy con el señor FIFA DROY, hermanito, ¿cómo estás? Bienvenido a uno de los últimos videos que vamos a hacer juntos en el FIFA Mobile, se acaba la temporada ¿Qué miedo que tengo? ¿Por qué hacemos estas cosas siempre? ¿Por qué? Y hermanito, cuéntame qué te vas a jugar el día de hoy en mi canal, ¿qué cosas tengo que descartarte? A ver, tenés la posibilidad de descartarme, Agrimaldo 115 de los fundadores, Henry 117 del pase y como si fuera poco, yo sé que todavía no lo has sacado Cristiano Ronaldo 119 de los fundadores, tenés la chance Bueno, mira, como tú has traído mucho jugador top, en especial Cristiano, yo me voy a, te voy a regalar Erling Haaland, RetroStar Beckham, RetroStar de 117 Cristiano Ronaldo Mira, pues quería colocar un Cristiano Ronaldo, no el más top, porque no lo he sacado El Cristiano Ronaldo Tots Eh, Ronaldinho de extremo Ojito, el extremo izquierdo También te lo voy a regalar Y a Mohamed Salah Tienes 5 cartas en este caso para intentar descartarme ¿Ok? La madre A que yo me encontré y me voy a con 5 Pero ojo, pero ojo, ojo, ojo Eh, solo valen 3 en este caso para nuestro reto, ¿no? Pero lo he colocado a los demás En este caso sería Haaland, RetroStar Beckham y Salah, ¿ok? Porque son 3 para 3 Los otros 2 ya te lo he colocado para un poquito regalarte ¿Ya sabes tus posiciones o no? Yo creo que ya... Yo tengo todo posicionado acá Y bueno, hay que empezar a preguntar No me va a preguntar el portero Porque la otra vez me preguntaste el portero Me acuerdo Bueno, hermano, eh... Tú estás en mi canal, así es que comienza A ver, tienes las 3 cartas más top Ojalá que no lo encuentres Venga, va Pregunta sin vergüenza Empezamos por el clásico, el 9 El 9 está en el 9 Así que quiero el delantero centro ¿Quién yo? Bueno, chicos Comenzamos... Mira, esta vez no te voy a hacer el jugueteo ni nada Has conseguido descartar la primera carta Bueno, de las que había colocado No es uno de los 3 mejores Pero es el señor Ronaldinho Gaucho El que regaló ¡Vámonos más! ¡Chao, Ronaldinho! Bueno, Ronaldinho... ¡Chao, nos vemos! A ver, no te voy a mentir Ronaldinho no duele tanto Uy, y encima... Eh... ¿Sabes cuál es el problema de estas cartas? Que no se pueden vender La única forma, chicos Como no lo puedo vender este Ronaldinho Lo voy a mandar en este sobrecito de icono, ¿ok? Vamos a ver el icono que me sale Estos iconos que... Uy, dentro de poco Pues... Van a ser una locura en el IES por FC Venga, FIFA Droid Y ya está descartado Ronaldinho Chao, Ronaldinho Nos vemos Vale Ok, tú me has dicho delantero centro Y yo te voy a hacer la jugada del... Eh... Delantero centro también Ah, te gusta copiar Te gusta copiar Te voy a copiar Venga, dame... Dame el primer jugador de los... De los 3 cristianos, Ronaldinho Es que yo soy tan malo por este juego, amigo Soy tan malo El bicho Esto se... Esto es... 117 Siete, señoras y señores Se me va a ir Henry Se me va a ir Henry ¡Vamos! ¡Vamos! O sea, ya tengo el primero de los 3, ¿no es cierto? Verdad Bueno, 1 a 0 1 a 0 Tú todavía no has sacado ninguno de los 3 míos Ok No te la puedo creer Pará, pará Que lo descarto, lo descarto Claro, claro Descártalo Tómate tu tiempo Descártame a ese titienry Mira, velo por el lado bueno Total, ya estos jugadores casi ya no sirven nada que se viene en la nueva temporada, ¿no? Aunque duele todavía Porque te costó plata A mí me duele una banda Sí, sí, te costó Cuesta Aparte, el 117 lo puede entregar ahí en... Con los intercambios Reciclo nomás Dale Se va, señores y señores Ok Cómo me duele Vale, hermano Tenés la formación 4-3-3 normal, ¿no? Sí, sí Todos son 3 MCs Extremo izquierdo Delantero Extremo derecho Los defensores Y el portero 4-3-3 Bueno, yo quiero Yo quiero A Quiero Haaland Quiero Haaland Y Haaland ¿Sabes dónde lo pones vos? Porque para vos es defensa Y no Y te estás equivocando Porque no es defensa Entonces yo quiero Tu central Tu central Tu DFC Pero el derecho ¿Cómo que el derecho? ¿No quieres el izquierdo? Ya empezamos, chicos A ver, empieza el juego de la manipulación Dale, dale La psicología Ok Ah, vos me decís que en el izquierdo lo tenés Sí, ahí te lo doy Tengo ahí a... Ah, bueno ¿Es un cambio de posición directamente o no? Claro, pues Bueno, lateral derecho ahora El DF El DF Mira Eh, insisto Última vez Te voy a dar el 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 derecho No, no, no No, no El derecho no El derecho no El izquierdo El izquierdo Que digo el derecho Si el derecho es el que tú digas No, no, no ¿Estás seguro que quieres? El DF ¿Estás seguro que quieres el lateral derecho? Mira, te doy 5 segundos para pensarlo No hay más 1, 2, 3, 4, 5 Ya está, ya está Ya conté yo Tú estás viendo mi pantalla, sinvergüenza No Has descartado al primer jugador de los 3 Y has descartado ¿A quién crees que has descartado? ¿A Haaland? ¿A Haaland? Me la Haaland No 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 te la puedo creer que en serio Vale Mil Setecientos cuarenta millones de monedas No lo puedo vender Y se vende ¿Se vende? ¡Claro que se vende! Sinvergüenza Si es Si es Jugador transferible ¿Por qué hago estos retos? Te la puedo creer Increíble ¿Pero por qué no te dejé el El Pero le pegué Dos de dos Dos de dos estoy ¿Dos de dos? Dos jugadores Pero a ver Uno de los que realmente Si me Me duele Claro Son mil setecientos Prácticamente lo que me salió en un video Que fueron mil ochocientas millones de monedas Te lo estoy Te lo estoy dando acá Vender Qué buena persona Reciclar Ahí está Para que no haya dudas Reciclamos Chao Chao bendito Saludalo Bueno chicos Ya estaría Bueno Pero ahora Voy 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 Ok 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 Ya te dije delantero centro Y ahora Te voy a decir Defensor central derecho A ver qué hay ahí Bueno señoras y señores Empieza con Cri Cristiano Crick crick Como hace el grito Porque esto no es nada Señoras y señores Esto es Viti Así se llama Viti Este Viti Se va Te lo descarto O te lo descarto después Como vos quieras Este Viti no lo conoce nadie Voy Bueno acá está Viti Te lo voy a descartar Es Este Este men Acá está El italiano Viti Defensa Lo descarto de esta forma Porque si no No puedo Así que Intercambio Acá tenemos Icono No sé que me va a salir Rápidamente salteo Y Bueno Fernando Hierro Nada mal Ok Ok Vale Bueno a ver Tenemos Ya te dije delantero centro Te dije lateral derecho Y voy a ir por el otro lateral Barrido Lateral izquierdo Lateral izquierdo Sí Lateral izquierdo ¿Estás seguro? Sí bro ¿Sabes por qué? Porque yo fui de T Antes fui de T Mira Me acabas de descartar Un jugador fundador Pionero Que se va a pasar A la próxima temporada No me digas El señor Pervis Estupiñán Lástima que lo tengo repetido Voy a buscarlo Para Mandarlo Bueno pues Lo tengo que mandar En otro icono Hermanito Ahí está Pervis Estupiñán Y señores Me va a salir A ver ¿Qué icono me sale? Uy Caminó el icono Guarda Daglish 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 Bueno Daglish de 87 Dale Me toca hermano Me toca Vale Te toca Let's go Voy a decirte Tú me has dicho Lateral izquierdo Eh Extremo izquierdo Vamos Cristiano está ahí El bicho Dime que sí Ahí jugó Ahí jugó Ahí jugó En el Manchester United En esa posición Rashford Y yo cometí el error De ponerlo en esa posición ¿Quién? Pero en este caso Al que puse en esa posición Es de Suecia Así que no me descarta nada Acá tenemos Este No sé quién es este men No, no lo puedo pronunciar amigo No me pide que lo pronuncie Va para el descarte también Así que vamos a reemplazarlo Bueno seguimos con el barrido Defensa Defensa Ah no Yo te dije los dos laterales Así Defensa Izquierdo o derecho Izquierdo 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 Confío en vos Confío en vos Es Jerry Mina De directo Ya ni siquiera Siga anestesia Eh Lo voy a descartar al final Ok Yo creo que al final Ahí lo vamos a descartar Ah no pasa nada Confío en vos Confío en vos Además Es una porquería El Jerry Mina Ok lo voy a Lo voy a reemplazar Ahí para que no me equivoque Vamos con el mío Ok Va A ver Y el Te digo las posiciones Que dijiste ya No, no, no Sí, 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 lo sé Yo sé cuál es Este bicho Vamos con Eh Lateral derecho Ahí está el bicho Igual que mi jalan Igual que mi jalan Ahí está Me está viendo todo Estamos en llamada Acá le estoy mostrando La pan Chicos No, fundador 108 Un desastre Un desastre Dale, dale Ni siquiera me descartes Esa basura Vamos con otro Bueno, entonces Yo quiero Eh El otro defensa El derecho Con muchísimo gusto Es el señor Eh Ignason No me interesa a nadie Qué mal Te voy a decir Eh Ahora Te dije Vamos con Con el barrido Defensor Central Izquierdo Defensor Central Izquierdo O sea El 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 mismo que te dije yo recién Eh Sí Bueno, tú dijiste el derecho Creo Bueno, no recuerdo Ese quiero yo El defensor No, brother Es 108 Es 108 De los fundadores Lamentablemente No es Cristiano Ronaldo Eh Está claro Que acá se acaba Cuando Eh Alguno de los dos Ya no tenga los tres grandes ¿No? Claro 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 Bueno, vamos con Ya te dije toda la defensa Así que vamos a ir con El extremo izquierdo Extremo izquierdo Con muchísimo gusto El señor ¿No quieres cambiar? Te Regalo No, ya lo acabo de notar, bro Me vas a borrar Vale El señor Frank Navarro De 113 Eh También es una porquería Luego te lo descarto Ok Vamos Con el mediocampista Del centro Dime que está ahí Yo lo único que te puedo decir Que es fundador Arre que todos eran fundadores Es italiano Y se llama Volpato, bro Otro Fundador 109 Hay muchos fundadores No puede ser Ok Muchos fundadores Ok Eh Me toca Bueno, sí Sigo yo Bueno La clásica 2.0 Es El extremo derecho El extremo derecho, bro El barrido A mí me funciona Yo barro con todas las cosas Va, vale No No quieres cambiar Se corta la llama No quieres cambiar A ver Vos sentí que si yo cambio Te hace más feliz Sí, claro Haces un cambio Te lo hago Porque yo Te conozco hace mucho tiempo Así que vamos con el Mediocampista Eh Del centro El central El mediocampista Del medio Mamá Acabas de descartar Al señor Mira Te he colocado Otro fundador ahí Pero este tiene Buen Buen HRL 115 Cocu Lo malo es que es una porquería Porque es Cocu No le interesa a nadie Pero bueno Cocu Descartado Así que tenés algo allá arriba El extremo derecho Hijo de mil Ok Me toca Me toca Me la voy a jugar Para el Cristiano Ronaldo Ok Eh Mediocampista Derecho O sea El mediocampista No, para, para, para Que no se escuche No escuche nada Mediocampista Al lado derecho Al lado izquierdo Derecho Ahí está el bicho Ahí está el bicho Lo siento Porque te has quedado callado Cuando te quedas callado Es porque ahí hay algo bueno O está el otro que me dijiste Y acá tenés Un jugador que ha marcado mi vida Cuando era chico Quería ser como él Se llama Stengs El holandés Stengs De 109 Ah cabrón No, yo ya perdí chicos Ya perdí Ay Dios mío Ok Eh Bueno No Yo me quedé con las ganas De ese extremo derecho Perdón Vuelvo por él Ahora sí No te la voy a Poner difícil Acabas de descartar Al segundo jugador La malo Vamos nomás El señor Mohamed Salah Lo siento mucho Salah Has dado muchas alegrías Pero esta vez no Bueno Acá te estoy mandando Al señor Salah Y te estoy mandando A los que te debía En otro sobrediconito Que va a salir Pires A porquería Me queda el portero Mediocampista Central izquierdo Mediocampista central derecho Serían las tres posiciones Y a ti Te quedan cuatro Si no me equivoco Claro, claro El portero Que ahí está Cristiano Eh Después tenés Eh El DFI O sea el lateral izquierdo El mediocampista izquierdo Y el extremo derecho Ok Voy con el portero Ahí está Tú mismo lo has dicho Cristiano Ronaldo Está de portero Amén Seguro Segurísimo No tengo ni menor La menor duda Tú lo acabas de decir Ahí está Cristiano Me imagino que lo has colocado ahí Y Cristiano En la mejor época Atajaba muy bien Atajaba muy bien Pero en este caso Eh Mira Mira quién Mira quién es el portero Se llama Rian De De Australia Si lo conoces Si Si Yo voy contigo Con el Mediocampista Derecho Mediocampista Derecho Mediocampista Derecho ¿Crees que lo cambie? No quiere que lo cambie Porque estaba en el otro lado Me parece Quiere que lo cambie Con muchísimo gusto Te doy ese descarte Acabas de descartar A don Cristiano Ronaldo Dos Santos Aveiro Créeme que no me duele tanto No es uno Uy Y cuánto se vende 349 millones O sea Este si se vende Lo voy a reciclar Y listo Ya está Cristiano Ronaldo Dos Santos Aveiro Te quiero mucho Bueno Te quedan Te quedan Dos posiciones Dos 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 Me quedan No 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 Me quedan a mi Me quedan a mi Perdón ¿A ti cuántos te quedan? Tres 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 Repíteme las posiciones Defensa izquierdo Lateral izquierdo El MC Izquierdo O el extremo derecho Lateral izquierdo No serás capaz No será capaz De que lo haya colocado De lateral a Cristiano Yo te puedo decir Que es uno De los que venís A buscar Para descartarme Ya pero Pero Hay un pero Pero Es 115 Se llama Grimaldo Es transferible Así que Este si me duele Un poco Grimaldo Se va Señoras y señores Señoras y señores Grimaldo Se va Y lo tengo que descartar Ahora a mí Reciclo nomás El 115 para vos Mirá Ya está Cumplo Artículo vendido Tienes Ahora yo te digo Tienes Mi último jugador Que es David Becker Mediocampista Izquierdo Y tienes Al portero Momento El mediocampista Izquierdo Yo no me voy a riegar Más El mediocampista Izquierdo Y se acabó Todo Se acabó Todo Por favor Que increíble Este Sinvergüenza Se viene a reír En mi canal David Becker Está de Mediocampista Izquierdo Me acabo de salvar Me acabo de salvar Frank Cuando vos decías Mediocampista Yo decía Por favor Que no diga El izquierdo Y te juro que Es que a ver Pero quien iba a pensar Que está ahí A ver Yo no te quería decir Desde el inicio Mediocampista Izquierdo Porque ahí estaba David Becker Y yo pensaba Que me ibas a hacer La misma De decir Sabes que Mediocampista Izquierdo O sea Me ibas a repetir La misma jugada Si yo tenía David Becker Ahí Cojo 1300 millones No 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 Se me paralizaba Mucho el corazón Cuando decía Mediocampista Se me paralizaba Mucho Bueno señores Me he quedado Solo con Nick Pope Que asco Sinvergüenza Bueno a ver Hagamos algo Para que la gente Se vaya a la segunda parte Prométeme que dice Cristiano Ronaldo Tiene que estar ahí En tu canal Porque si no La gente no se va a ir Si Cristiano Ronaldo Está ahí Te juro que la gente Se va a ir Ahora mismo Al enlace del primer comentario Y se va a ir a tu canal A ver como te descarto Ahí sinvergüenza Y mira Yo lo único que te puedo decir Es que no lo voy a poner En la misma posición Porque va a estar Igual Pero que esté ahí Tiene que estar ahí O sea No tiene que estar En la misma posición Hecho Hecho Dale Chicos El enlace De la segunda parte Lo tienen En el segundo comentario Si no lo digo No tiene que estar aquí No tiene que estar O sea